y hola que tal familia bienvenidos a un nuevo video caminando de Anthony Blogger SB en esta ocasión verdad estamos acá en Santa Ana específicamente por la avenida Independencia verdad para todos ustedes así que espero verdad que dejen su poderoso like en el video y comenten ahí verdad ya les vamos a mostrar más de este lugar y like para continuar haciendo esos videos verdad caminando en diferentes lugares verdad de acá de El Salvador bichos y déjenme comentar verdad que en esta ocasión me encuentro muy pero muy contento verdad ya que llegamos a esos primeros 500 suscriptores verdad así que gracias de antemano para todos ustedes sin ustedes está claro que esto no es posible verdad así que muchísimas gracias excelente noticias para Anthony Blogger y sigan verdad dejando esos poderosos like y apoyan verdad a los videos así que gracias gracias les agradezco mucho este video este video va verdad dedicado especialmente para esos 500 suscriptores verdad de Anthony Blogger SB aquí como pueden ver también verdad hay diferentes puestos verdad es un lugar muy completo y también hay venta de ropa verdad está muy excelente excelente lugar verdad así que no se lo pueden perder verdad venirse a dar una vuelta acá por Santa Ana un lugar muy pero muy muy lindo verdad así que es recomendable para todos ustedes que se den una vuelta por acá y aquí hay excelentes cosas 10 donde aquí en ese momento se sintió el verdadero 11 y 1 ¡Gracias! Bueno bichos, y hemos terminado el video, hasta por acá vamos a llegar, disculpen si no le grabé el lugar ahí, pero el día de ahora me sentía apenado. ¡Que alguien me explique! Así hemos dicho, presente a otro video, verdad, así que muchas gracias allí por el apoyo de los 500 suscriptores, así que muchas gracias, muy agradecido con todos ustedes, verdad, gracias por todo, por todo el apoyo, verdad, que me dan, así que gracias a todos, amigos, y no olviden siempre de suscribirse, verdad, ya que eso me ayuda mucho a mí, verdad, y dejar esos likes también, así que dejen sus likes y comenten, verdad, que les ha parecido el video y los demás lugares que quisieran, verdad, que visitaran también ahí, así que gracias familia y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!